La tierra no es tuya Ni de quién más dinero tiene Pero como la robaron hace tiempo No se le da frente el sol y el viento Pregunta al sol si escupió la llama Pregunta al minco si soplo en ese momento Pregúntale a la administración ¡Chao, chao! ¡Seguro que no saben nada! ¡Seguro que no saben nada! ¡Seguro que no saben todo! Díganmelo de otro modo Estadísticas a balas ¡Seguro que saben algo! ¡Seguro que ocultan todo! ¡Hasta cuándo esperaremos! Para que nos lleguen medios Y les pongamos remedio Pregunta al sol si escupió la llama Pregunta al viento si soplo en ese momento Pregúntale a la administración ¡Seguro que no saben nada! ¡Seguro que no saben todo! ¡Seguro que no saben todo y nada! No espero que la vida sea Siempre como la primavera Pero otro verano como este infierno Y no llegamos al invierno